Con Michelle Peralta, buenas tardes. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Esta actividad la vamos a realizar el siguiente viernes, perdón, jueves, 8 de este mes en curso. Va a ser el punto de reunión en el gimnasio municipal a las 4 de la tarde. Está invitada pues toda la comunidad siempre y cuando no padezcan enfermedades cardiovasculares o respiratorias. Estamos sugiriendo que vayan con ropa cómoda, ropa deportiva y una camisa color blanco. Ahí va a ser el punto de reunión en el gimnasio municipal y ahí nos vamos a subir en un camión. Posiblemente nos vamos a trasladar a lo que va a ser ahí en la helenita. Ahí vamos a caminar y va a haber un punto, una parada. Vamos a invitar al profesor Guillermo Molina quien va a estarnos apoyando ahí. Va a hacernos una breve explicación sobre la flora y la fauna de ahí mismo, de donde vamos a estar recorriendo. Y ya llegando a la explanada estamos calculando aproximadamente una caminata como de una hora. Llegamos a la explanada y vamos a tener ahí una pequeña convivencia donde vamos a tener pues agua, gatorade, fruta, sándwich. El objetivo principal pues es para fomentar más los puntos turísticos de aquí de Cananea. Por eso es en conjunto también con Deseco Tour. Para la activación física también es en conjunto con el MUDE. Y pues también para tener más otro tipo de actividades recreativas, ¿no? Otras maneras de poder mantenernos activos, que los jóvenes también puedan participar, que toda la comunidad está activa. Y pues más que nada eso, ¿no? La invitación. El registro se lleva a cabo por medio de un link donde se los vamos a poner nosotros acá abajo en la publicación. O también se pueden comunicar con nosotros, ahí mismo vamos a poner la información. Si en caso de que sea un menor de edad, sí estamos requiriendo que vayan acompañados de un adulto. También estamos haciendo la recomendación de que vayan con bloqueador y repelente también para mosquitos, en dado caso que nos llegaran ahí a atacar los mosquitos. Y sería todo por mi parte. La actividad como tal de senderismo, yo tomé la idea de Hermosillo, por ejemplo. Ellos tienen el Cerro del Bachoco, ¿no? Que es muy común que se vayan los domingos o algún día que vean el amanecer o el atardecer. Y siento que aquí solo hace falta cananear, ¿no? Como activar más esos puntos. El senderismo sería tal cual ir recorriendo espacios de la naturaleza y pues llegar a un punto ahí turístico donde nos podamos tomar fotos. Y pues más que nada conocer el área de aquí de Cananea. ¡Gracias!